Lago de Coatepeque, una de las bellezas naturales de El Salvador. Desde lo alto todo luce espectacular, pero al llegar a las orillas los habitantes de la zona aseguran que algo no anda bien. Están preocupados porque han visto que el nivel del agua ha bajado considerablemente. Ronald lo ha notado y tiene cómo explicarlo. Desde aquí era el nivel de agua y me ha bajado todo esto. Imagínense que me ha bajado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gradas. Estamos hablando de este nivel de agua. Todo esto para abajo, digamos que es lo que ha bajado. Es un fenómeno que viene desde años atrás, agrega. Al recorrer el lago, el panorama es similar, incluso hasta se pueden observar muelles con gradas en el aire. Llegaba el agua hasta lo que es la orilla del muro, ¿verdad? Lo que podemos ver allí, esos rieles estaban cubiertos de agua, pero lamentablemente ha bajado bastante el lago y han quedado descubiertos. ¿Qué pasa? Los lugareños tienen varias hipótesis, pero pesan tres. El resultado de la tala de árboles, que por cierto, es algo que parece imparable en el lugar. La extracción masiva del agua y la evaporización. Decidimos conocer más y buscamos a la menisca de medio ambiente. Linapol confirmó que los pobladores no mienten. El nivel del agua cada vez baja y existe una explicación certera. Es un lago que se nutre con el ingreso desde las aguas subterráneas. Y pues esto ha tenido que ver con la serie de años secos consecutivos. Como digo, esta recarga de los cuerpos subterráneos no es inmediato. No es que hayamos tenido un año de lluvia y ya con eso vamos a tener una mejoría. Medio ambiente ha comenzado con estudios técnicos, pero hay aspectos que están a la vista de todos y no se pueden ocultar. La mano del hombre también tiene mucho que ver con este fenómeno. Entonces, ¿qué se espera? Responde nuevamente Linapol. Y esperaríamos ver gradualmente una recuperación. Más o menos esto se da en cuatro o cinco años. Si es que continuamos teniendo años buenos de lluvia como los hemos tenido en estos últimos. Ojo, esto podría ocurrir. Hay esperanzas que el lago no pierda más agua, pero se tiene que trabajar para evitar prácticas antiambientales. De lo contrario, este lago de origen volcánico podría seguir dejando más tierra a la vista. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos.